En los últimos dos años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Hoy las empresas necesitan profesionales que aporten claridad para tomar decisiones estratégicas o resolver un problema de negocio. Ingresa al mundo de los expertos en analítica de datos a través de nuestro máster en Big Data and Business Analytics. Aprende de los pioneros sobre las tendencias más vanguardistas. Conoce las nuevas tecnologías de procesamiento. Aplica la inteligencia artificial a los negocios. Aprende sobre innovación y design thinking. Lidera la transformación digital de los negocios, dominando la inteligencia de la información. Estudia el máster en Big Data and Business Analytics en ADEN International Business School.